Chelín, Chelín, despierta Chelín ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? Pues ya estamos Pero, pero ¿qué pasó ayer en la fiesta? Pues tío, yo estoy atado Y yo también estoy atado Lo que pasa es que encima de todo tengo una puta aceituna encima de mi cabeza Tranquilo Chelín, creo que es el líder del grupo ¿Líder del grupo? A tomar por culo el líder Ya la haría el tonto polla este Yo creo que esta era la última ya Si al final las pobras aceitunas hablo que me dan Lástima No Gase ¡Gracias! 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 Gracias.